Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje conmigo. Aquí es fin de semana, pues si quería arreglarme. Algo que es supuestamente sencillo, pero estar arregladita sin exagerarlo tampoco. Pero tampoco no lo voy a hacer un maquillaje base y ojos nada más. Así que quería, pues, más o menos, quitarme un poquito los cachetes y estar bien maquilladita. Voy a estar aplicando mi primer, el de Huda Beauty, y luego voy a estar utilizando este Wonder Matte que es de Lourdes. Esta base es muy buena, a mí me gusta mucho. La brocha que estoy utilizando es de Sara Maldonado. Ya saben que para esta marca tienen KDOL 1 el código de descuento. ¡Gracias! Luego voy a estar utilizando este polvo transfúcido y este otro polvo, perdón, es un polvo. Es una cremita que es para hacer contorno, que también es de Huda. Y es un color muy bajito. Lo que sí me gusta es que no es pesado. No vayan a pensar que porque es un poco cremoso, es pesadísimo. Para nada. Yo este maquillaje lo utilicé para el día, para el día, y me gustó. Y eso que les cuento que este lo estoy grabando después que he salido. Pero la lluvia nos agarró y seguí igual con el maquillaje. Así que me gustó mucho porque sentí que no estaba tan, tan, tan pesado que digamos. Porque sí me gustó. El contorno de Huda Beauty me encanta mucho. De verdad, chicas. Tienen que probarlo si tienen oportunidad. Luego voy a estar utilizando con esta otra brocha de Sara Maldonado. Voy a estar aplicando el polvo transfúcido. Pero te recomiendo que lo hagas con una esponjita que con una brocha. Con la esponjita como que queda mejor. Pero también tienes que tener cuidado de no aplicar mucho producto en exceso. Luego voy a aplicar un poco de rubor. Voy a estar aplicando el de L'U. Ok. Vamos a darle un poquito de color a nuestras mejillas. Para no vernos como que pálidas. A mí me encanta utilizar rubor, chicas. No sé. Es algo que me gusta muchísimo. A veces en vez de utilizar este contorno utilizo rubor. Luego voy a estar ocupando un poco de iluminador. Ahora voy a estar ocupando este dúo que es de cejas. Como pueden ver es uno más claro, uno más oscuro. El más clarito lo utilizo para prácticamente hacer todo el borde de la ceja. Y solamente hago del inicio. Pues prácticamente el clarito lo utilizo en toda la ceja. Ahora, si es que quiero hacer la conmeda de gradé y hacer la parte de afuera más oscura, utilizo el más oscurito. Este de aquí me encanta porque viene con esta brochita que es súper súper útil. Y la verdad no se van a arrepentir de este producto. De esta marca se llama Forever Makeup. Y trae este dúo juntos. Y lo bueno es que tienen el código de descuento, chicas, es que quieren agarrar este producto. Pueden ver ustedes la diferencia que va a verse entre la ceja. Y hacen envío internacional. Así que la verdad a mí me gustó muchísimo. Ahora vamos a ocupar un poquito de corrector para hacerle el contorno a las cejas. Y para mí es importante cuando quiero como que mis cejas queden perfectas, lo hago. Pero hay momentos en que no lo hago. No siempre lo hago cada vez que salgo. A veces solamente hago las cejas sin hacerle este contorno con corrector. También le apliqué un poco del mismo corrector en el párpado. Esto lo hice para luego utilizar las sombras. Así que lo estoy difuminando solamente con la brocha que apliqué la base. Luego vamos a aplicar el sellador para las cejas. Y ahora sí vamos a proceder con lo que es los ojos. Los ojos quise tenerlos como un poco ahumados con esta paleta de Jackie, que es la de Jades. Y los ojos voy a estar aplicando las brochas de Dew Color. Ya saben, para Dew Color también tienen el código de descuento CADR1. Voy a estar ocupando un tono suave, como pueden ver. Lo apliqué prácticamente en el párpado móvil hasta la cuenca. Y lo vamos a difuminar bien este color. En el caso de que quieras hacer algo más marcado, pues ya puedes utilizar unas sombras más oscuras. O un poquito más de sombra. Ahora de la misma paleta voy a tomar un tono bronce y con la misma brocha nada más lo voy a aplicar en el párpado móvil. Y solamente lo subo un poquito para poder difuminar con la primera sombra. Así de fácil. Ahora vamos a ocupar las mismas sombras abajo también. Este es otro set de brochas de Dew Color. Este set me gusta bastante porque trae una brocha grande para difuminar y esta que es pequeña que me gusta mucho. Vamos a aplicar este color y lo vamos a difuminar bien. Estas pestañitas se llaman Volcan, que es de Gea Lashes. También tienen código de descuento si es que están interesadas chicas en este producto. El maquillaje quise hacerlo así nada más sin ponerles delineador, pero las pestañas me gustaron porque son más livianitas. Solamente cuando son nuevas a veces me cuesta un poco de trabajo de que se peguen bien. Así que para esto tienen que tener bastante paciencia. Ahora voy a usar un color doradito que es más clarito y lo voy a ocupar en el lagrimal. Y bueno, así es como acaba mi look chicas. Espero que les haya gustado el labial depende de cada uno. Así que nos vemos mis dos hasta el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!